En este vídeo vamos a resolver un problema de un balance de materia sin reacción química, muy sencillo. Se trata de una planta de desalinización mediante ósmosis inversa. Vamos a representar un diagrama de bloques, el equipo de ósmosis inversa, al cual vamos a alimentar con 4.000 kg hora de una disolución salina que posee un 4% en peso de sal. Por tanto, vamos a dibujar la corriente de alimentación. Esta corriente de alimentación tiene un flujo másico de 4.000 kg hora, que vamos a llamar F, flujo de alimentación fresca al equipo de ósmosis, y tiene una fracción másica de un 4% en peso. Posee un 4% en peso de sal y, por tanto, un 96% en peso de agua. Y las condiciones de operación son tales que se obtienen 1.200 kg hora de agua desalinizada. Se obtienen 1.200 kg hora de agua desalinizada con un 0,3% en sales. Y nos pide calcular el caudal volumétrico y la salinidad de la salmura de rechazo. Bien, entonces tenemos de ese equipo de ósmosis nos salen dos corrientes. Una de ellas va a ser el agua desalinizada, que está formada por 1.200 kg hora, esa corriente. Podemos llamarla, por ejemplo, la corriente G. Y tiene una fracción másica de 0,3% de sal. Y, por último, tenemos una cuarta corriente, que es la salmuera de rechazo. Corriente que vamos a llamar, por ejemplo, H, y cuya fracción másica es desconocida. Por ejemplo, podemos llamarla X, a su composición. Bien, una vez establecido el diagrama de flujo, vamos a calcular el caudal volumétrico y la salinidad de la salmura de rechazo, es decir, de esta corriente. Para ello, vamos a hacer primero un balance a, bueno, iba a decir a todo el equipo, pero es el único, nuestro equipo está formado por este único sistema. Entonces, el balance al sistema es un balance global. Vamos a hacer un balance global y lo vamos a hacer total, que es a las corrientes. Es decir, la corriente que entra, formada por sal y agua, tiene que ser igual a la corriente, a las corrientes que salen. Es un balance de materia en estado estacionario, sin acumulación. Y, por tanto, ese balance global total, lo podemos escribir como F, flujo másico a la entrada, es igual a G, flujo másico que sale por esta corriente, por la G, más H, el flujo másico que sale por esta otra corriente. Bien, de esta primera ecuación, pues tenemos la G, la F es conocida, son 4000 kg hora, y la G también es conocida, son 1200 kg hora, y la H no es conocida, es la incógnita. Una ecuación con una sola incógnita, despejamos la H pasando el 1200 rastando, y obtenemos 2800 kg a la hora de salmuera de rechazo. Y ahora vamos a ver la composición de esa salmuera de rechazo. Para ello vamos a hacer un balance, por supuesto también global, no puede ser de otra manera, balance global, pero lo vamos a hacer parcial. Parcial significa que el balance va a ser a uno de los componentes que forman parte de las corrientes, o bien la sal o bien el agua. Vamos a elegir, por ejemplo, la sal, y podemos escribir la cantidad de sal que entra en el sistema, en el equipo de ósmosis, tiene que ser igual a la cantidad de sal que sale. ¿Qué cantidad de sal nos entra? Pues la corriente F por la composición, F por el porcentaje de sal que contiene esa corriente. Lo vamos a poner en tanto por uno, dividiéndolo entre 100, por tanto sería 0.04. Si multiplicamos 4000 kg por 0.04, lo que nos da son los kilogramos de sal que entran al equipo de ósmosis. Y esos kilos que entran tienen que ser iguales a los kilos que salen. La corriente G, el flujo de la corriente G, 1200 kWh, por su composición en sal, que es 0.003, en tanto por uno. Y por último, más H, la corriente H, que acabamos de calcular también en kg hora, por X, que es la incógnita. Esa es la única incógnita que tenemos en la ecuación. Por tanto, si sustituimos la corriente F, que son 4000, 4000 por 004, tenemos kilogramos de sal que entran. La corriente G, que son 1200, por su composición 0.003, nos va a dar los kilogramos que salen a través de la corriente G de sal, más la H, que la acabamos de calcular, 2800 por X. De ahí, de ese balance, podemos despejar la X, que nos va a dar la composición en tanto por uno, de esa salmuera, 0.0558. Por tanto, en tanto por ciento, es un 5,58%. Es decir, la composición de la corriente de alimentación tiene un 4% en sal. Obtenemos una corriente con una composición de un 0.03% en sal y esta otra que va a tener un... va a ser de un 5,58% en sal. Muchas gracias. Gracias. Gracias.